Y para nosotros significa mucho el himno, porque además es un símbolo patrio. Yo siempre le enseño a los niños también que muchas personas murieron para defender nuestra patria, para defender nuestra bandera con tanto honor. Hoy en día también en ese frente de batalla contarles a ellos que los médicos, los enfermeros, que todos los que estamos trabajando, cuidándonos, como los docentes, también estamos haciendo patria. Que ellos todos los días, también al levantarse todos los días, al mantener los cuidados de este virus que nos ataca a todo el mundo, también hacemos patria. Entonces el significado del himno tiene que ser trabajado con esa hondura para sentirnos orgullosos de nuestra bandera y de nuestra patria. Que los actos ya no son todos juntos, no hemos podido realizar todavía. Se hacen a veces a través de videos que vamos realizando, de compartir cada seño de la efeméride con su grupo. En este caso, yo, por ejemplo, en este día del himno, como los niños de primer grado, segundo, no han tenido esa vivencia por todo esto de la pandemia, de cantar el himno formado. Entonces lo hicimos en el patio, donde está la bandera izada, con la distancia correspondiente. Los chicos también necesitan de conocer y saber cómo tenemos que estar, por ejemplo, a la hora de cantar el himno, cómo tiene que ser nuestro comportamiento, porque ellos son chiquitos y bueno, es necesario trabajarlo con ellos y también para que sepan y vayan sintiendo eso que uno siente también, ese orgullo y esa sensación tan linda en el corazón. Como compositora, como música que sos, ¿por qué crees que emociona el himno, a pesar de que pasen los años, las generaciones? Cualquier argentino bien nacido y que quiera su patria y que conoce la historia de su patria y que esto que te decía recién, de que muchos han dado la vida para que nuestra patria sea lo que es y que cada uno también desde su humilde lugar puede hacer patria. Entonces, creo que al sentir los acordes del himno, a mí se me llena de imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!